Los paquetes electorales que se utilizarán en las elecciones programadas para el domingo 28 de febrero ya se encuentran en el departamento de Morazán y están debidamente resguardados ya que hasta el día viernes iniciará la entrega para los 26 municipios. Ahorita estamos en eso de la planificación de qué hora y qué municipios vendrían porque se va a hacer por horas, se está programando para el día viernes. 700 papeletas contiene cada urna para que toda la población pueda cumplir con el derecho de emitir el sufragio y en todos los centros de votación habrá un estricto protocolo de bioseguridad ante la pandemia del coronavirus que aún sigue presente en nuestro país. Hay toma de temperatura, aplicación de alcohol gel, exigencia de la mascarilla, incluso se le va a proporcionar también a la mascarilla a las personas que no lleven y también va a haber una exigencia en cuanto al distanciamiento. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.